¿A dónde vamos? Nosotros queremos seguir siendo una PyME. La PyME tiene sus ventajas. Somos flexibles, adaptables y tenemos una cadena de mando muy corta. Realmente las decisiones, como antes decían, son rápidas, pero por lo menos podéis hablar con negocio. El negocio no está en Alemania o no está en otros sitios. Entonces estamos cerca, estamos cerca. Solo nos tenemos que entender. Queremos liderar el sector de las soluciones de detenimiento online para el transporte público de pasajeros. Es decir, esto es lo que nosotros estamos suministrando. Empezamos con estos sistemas de detenimiento. Ahora ya los tenemos adaptados a teléfonos y tablets y es donde nos queremos. Y queremos liderarnos en nacional e internacional. No solo en España. Estamos ya, nos podéis localizar en Francia, Alemania. Estamos explotando, empezando por Rusia y Sudamérica. Es decir, vamos a ser, eso es nuestro objetivo. Nuestros clientes, pues son las grandes líneas de autobuses. Pues ese es donde estamos. Venimos de Innotrans, de Berlín, la feria del sector de trenes. Hemos estado en IA, sector de autobuses, la feria de autobuses. Y es ahí donde nos queremos ubicar y seguir. Con lo cual el reto sigue siendo importante para nosotros. Hemos desarrollado nuestra solución propia de entretenimiento en la nube. Es decir, los contenidos están en la nube. Los pueden descargar. Se pueden descargar películas. Podemos tener televisión. Podemos tener internet. Podemos tener libros. Podemos tener guías. Incluso el propio cliente puede tener customizados sus propios contenidos en la nube. Entonces, estamos en constante adaptación a las necesidades de nuestros clientes y usuarios aprovechando las últimas tecnologías, claro. Pues nos encontramos que estas soluciones son muy customizadas y personalizadas. A ver, perdona. Me estoy dando todo el rato a este. Y entonces, nos encontramos que constantemente, para vender nuestras soluciones, las tenemos que customizarlas y adaptar. Con lo cual, iremos ahí más de Masi a pedir y a hablar con ellos. Y más de Masi, poner la cara de esa extraña de ¿qué me estáis pidiendo? Entonces, nos enfrentamos no solo a un mundo de los proyectos, sino también al mundo de los servicios. Es decir, nosotros no solo podemos atender a los proyectos, sino que luego tenemos que dar servicios. Sobre todo el servicio de postventa. Tenemos que tener toda nuestra planta controlada. Y cuando estamos hablando de todas nuestras plantas, es en cualquier parte del mundo. Con lo cual, nos enfrentamos al mundo de los servicios. Hasta ese momento, no había hecho falta para nosotros enfrentarnos del mundo. Tenemos un servicio de postventa muy potente en producto y seguimos teniendo un servicio de postventa, pero trabajamos con profesionales. El profesional ya se encargaba con el cliente. Nosotros ahora vamos a entrar con el operador. Vale, no podemos vender servicios pensando cómo vendíamos productos los métodos anteriores. Nos sirven, efectivamente. Ahora ya no vendemos indirectamente a través de un dealer profesional, sino vamos a vender nosotros directamente creando la demanda en el operador. Y nos va a exigir la posibilidad de tener un CRM, que luego hablaremos, porque tenemos que entender muy bien el comportamiento del cliente y adelantarnos a su manera de pensar y entender que cuando un cliente cumple una serie de normas, va a ser un cliente importante. Y si no los cumple, por muy potencial que tenga, no voy a conseguirlo como cliente. Cambio de mentalidad colectiva de todos niveles, dirección, gestión y soporte ante un nuevo paradigma. Obviamente veníamos de la distribución, éramos buenos allí. Pero es que las pymes trabajan de esta manera. Tienen un reto, cuentan con su personal, va a ser un personal totalmente comprometido, pero habrá que formarlo, habrá que guiarlo y habrá que ir hacia adelante. Pero sobre todo ellos van a dar todo porque tenemos compañía. Eso sí que es un valor importante de nuestro capital humano, es muy importante. Nos encontramos con un recurso financiero y personal que no está formado ni identificado con las nuevas tareas de responsabilidad. Ojo, señores, esto supone que los beneficios de la compañía se van a invertir aquí. Si sale mal, hacemos una pirámide. Yo, cuando voy al camino, voy a por un Cedeti. Yo el Cedeti lo tengo que devolver. Esto no es... Entonces, claro, por eso el negocio vela tanto y a veces tenemos conflictos. Porque es que, en el fondo, si conseguimos esto, conseguimos la sostenibilidad de la compañía y el principio de continuidad, pero esto también arrastra. Así que acabamos siempre discutiendo. Y luego nos encontramos con nuevas responsabilidades legales para prestación de nuevos servicios. Claro, te metes en nuevos marcos legales, te metes en ideas que no sabes ni qué es, y cuando te los pones delante casi te asustas. O sea, cada que pones te asustadoras, has puesto yo varias veces cuando me lo han puesto encima. Vale, entonces, debemos de implantar las nuevas prácticas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!